Muchas personas, adultos y niños, pueden tenerle miedo a las inyecciones, incluso fobias. Justo cuando ven la aguja, les entra un nervio horrible, que a veces puede ser incontrolable. ¿Pero tú sabes cómo tratar el miedo a esas inyecciones? El miedo a las inyecciones es real. Algunas personas incluso se desmayan. Pero aquí te van estos trucos que te pueden funcionar. El primero, si las inyecciones son para los niños, hay que validar sus emociones. 3. Asegúrate que él sienta que es normal tener miedo y que muchas personas experimentan lo mismo. 2. Explícale de una manera adecuada, de acuerdo a su edad, que sí, la inyección puede doler un poco, pero que es rápido y necesario para su salud. 3. Lo puedes distraer con algún juego o una conversación para que se voltee y no centre su atención en la inyección. 4. Le puedes enseñar alguna técnica de respiración. Por ejemplo, respirar profundamente y contar hasta 10. De esa manera se relaja y se distrae. 5. Es importante que tú como papá estés calmado, porque eso se lo transmites a tu hijo. 6. Al terminar la inyección, dale un refuerzo positivo. Elogia su valentía o incluso dale una pequeña recompensa como motivación. Sobre todo para que asocie la experiencia con algo positivo. Estas técnicas también te funcionan si eres adulto y le tienes pánico a las agujas. Si el miedo es muy severo, considera hablar con un especialista. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil y te ayude. ¡Adiós!